Los padres de la niña de 12 años que murió electrocutada en la escuela Mauricio Báez en los Guaricanos de Santo Domingo Norte manifestaron que aún no han recibido respuesta oficial sobre las circunstancias en que perdió la vida. Asimismo reiteraron que el trágico hecho ocurrió por negligencia de las autoridades del plantel escolar ya que días anteriores murió otro joven en circunstancias parecidas. ¿Cómo es posible que Sonelis cayó abatida el pasado martes por un corrientazo de un alambre que bajaba por un tubo del transformador en el mismo plantel en una pared de la escuela? ¿Cómo es posible que dicen ellos que eso fue la culpa de la CDE? Eso yo espero con el caso de mi hija fallecida electrocutada por un descuido de este plantel escolar. Por otro lado, el Ministerio de Educación explicó a los padres de los alumnos que en días, o mejor dicho que en 10 días, estaría resuelto el problema del sistema energético.